¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo Portuario? O suponemos que existen presiones, tanto en la Autoridad Portuaria Nacional como en el Ministerio de Transportes, para que no se construya ningún puerto en el norte del país hasta que se arregle el problema de Paita. Y creo que no estamos dispuestos nosotros a esperar que el gobierno arregle ese problema generado por ellos mismos, para postergar otra vez nuestro proyecto. ¿Cuál es la posibilidad de iniciar jornadas de protesta, marchas? Vamos a iniciar jornadas de protesta, marchas, vamos a convocar a nuestros vecinos, a nuestra gente. Hoy día tenemos una reunión con los pescadores artesanales de Puerto Ete. Vamos a conversar con ellos y tomar medidas que no van a ser marchas, sino paralizaciones. ¿Se diría en todo caso que el gobierno regional, a través del presidente, lidere esta marcha? Sí, nosotros pensamos que él debería liderar esta marcha. Venimos peleando por el proyecto del terminal marítimo hace muchos años. Hoy le toca a él, y justo en la coyuntura dada, que en este punto de quiebre en el cual estamos, tiene que salir él a liderar este tema. Sin embargo, hay peligro de ser vacado por un proyecto de ley que se... Nosotros estamos acá por vocación, por servicio civil. Y si nos vacan... No, del presidente regional, en caso de liderar protestas... Bueno, pues creo que el presidente regional y tanto los alcaldes estamos por vocación, por servicio civil. Y estas son situaciones en las cuales tenemos que tomar el toro por las astas y estar al frente de las protestas. Y si nos vacan, pues nos vacan, pues no hay problema. ¿Estas presiones que usted menciona son de torno económico por parte de esferas muy elevadas? Sí, consideramos que sí. Nosotros tenemos información de que en el puerto de Paita se tienen que invertir 150 millones de dólares y que el inversionista o el concesionario no lo quiere invertir. Y ese problema quiere resolverlo el gobierno, postergando nuestra construcción del terminal marítimo. Y eso no está bien. ¿Es injusto entonces? Eso es muy injusto, porque si bien es cierto, si ellos han fracasado en Paita, aquí no van a fracasar, porque aquí queremos poner un puerto con tecnología de punta y que nos permita generar trabajo para nuestros jóvenes.